El gran reto de Heiner Segura es meter a los Guerreros del Sur de lleno por los primeros puestos. En los últimos ocho torneos cortos, la mejor posición fue un sexto lugar. ¿Podrá el nuevo entrenador devolverle el protagonismo al Municipal Pérez Celedón? Esto dicen los aficionados. Lo que venía reflejando Pérez Celedón en el terreno de juego era muy raquítico, un equipo sumamente defensivo y había mucha deficiencia en la parte de adelante. Entonces no había una buena transición de medio campo hacia adelante. Entonces tal vez como la naturaleza de este entrenador anterior era muy defensivo por ser el defensa, tal vez con la entrada de este chaval Heiner Segura le dé un nuevo cambio al equipo, una nueva visión panorámica de juego. En verdad yo pienso que no, porque lo que Marín tenía era un proceso. Marín tenía un proceso y ya conocía a sus jugadores y él venía desde la pretemporada con ellos. Este cambio técnico lo que va a hacer más bien es como atrasar todo el trabajo que Marín traía. Muchas veces piensa que por cambiar de técnico es la solución y muchas veces es tiempo nada más y espacio, dar espacio a nuevos jugadores. Muchas veces las argollas están perjudicando mucho en eso. Yo creo que hay material humano para poder salir adelante, ¿de acuerdo? Y bueno, aparte de que Segura es una persona muy conocida acá en este pueblo. Bueno, nosotros como nativos de este pueblo nos alegra mucho que Segura haya vuelto por acá y le deseamos lo mejor, ¿verdad? Y yo creo que sí hay material humano para salir adelante. Sobre el partido del domingo contra Alajuelense, los aficionados tienen sus pronósticos. Ya y 2 a 1 gana Pérez. Yo pienso que Pérez el León debería ganar, debería ganar porque está en su campo, está con su gente y tiene todas las condiciones para ganar. La liga va a venir a hacer rotaciones, va a estar moviendo gente, entonces yo pienso que sí tiene posibilidades. No está nada imposible, yo creo que el Pérez perfectamente puede ganar un 2 a 1. El gran reto de Heiner Segura comienza desde este fin de semana.